¿Qué tal amigos? En este caso me tengo que poner en serio porque hay medios digitales, como sabéis, que llevan haciéndose eco de... Bueno, haciendo clickbait, digámoslo así, y una cosa es llamar la atención exagerando algo, y otra cosa es dar la sensación de que estás queriendo vender algo que no es. Como por ejemplo, una adicción a los estupefacientes, ¿vale? Entonces, yo en ese sentido creo que se está rebasando un poco algunos medios digitales de estos llamados fake, ¿vale? En esta ocasión se trata de un medio digital que tampoco vamos a mencionar porque tampoco hay que darle bomba a este tipo de medios, pero bueno, voy a relataros lo que tiene que sufrir día a día Rocío Flores, ¿vale? Deciros que este medio digital pone la misma noticia todos los días actualizada, es decir, que ahora mismo está actualizada el día de ayer, día 26, y hoy es día 27, pero que dentro de un rato, porque pone actualizada a las 17 y 58, dentro de un rato volverán a subir la noticia como nueva y eliminarán la antigua, ¿vale? Y en la misma noticia es como si yo subo el mismo vídeo todos los días, con el mismo titular potente, ¿vale? Y ya está, es lo que hay. Entonces os saldrá en Google y os meteréis, os saldrá en YouTube en la búsqueda y os meteréis. Entonces, bueno, me parece bastante impactante, ¿no? Rocío Flores habla sobre su adicción, lo confirmo. Claro, ¿ustedes qué os pensáis con este titular? ¿Ustedes qué os podéis pensar con este titular? La confesión de la nieta de Rocío Jurado ha sorprendido a todos sus seguidores. Bueno, evidentemente tú te piensas lo peor del mundo, que es adictar a algo gravísimo. Es lo lógico, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo funcionan algunos medios digitales, que insisto, yo creo que en la vida me he hecho eco. Cada vez que lo veo es como el diario gol ese. Igual, siempre se muere alguien y luego cuando te metes no hay nadie muerto, ¿no? Es la típica noticia así, fake. Bueno, pocas cosas más humanas que la adicción. Y eso es lo que ha confesado Rocío Flores a través de sus redes sociales. Pocas cosas más humanas que la adicción. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha confesado a sus seguidores cuál es su perdición. Vista hay que reconocer que no es para menos. Rocío Flores lleva siendo un personaje mediático desde que nació. Ser neta de Rocío Jurado es lo que tiene desde muy pequeñita. Ha salido en revistas y en programas del corazón. Y bueno, la han estado grabando desde que tiene dos años. La han estado grabando, bueno, desde que nació. Me refiero desde que ella tiene conciencia. Dos, tres años. Ella, pues es grabada. No, es que nosotros salimos en la tele. Somos famosos. Porque la abuela canta, lo típico, ¿no? Bueno, tras su mayoría de edad, Rocío Flores no rechazó el foco mediático. De hecho, se podría decir que la hija de Antonio David Flores, Rocío Carrasco, ha sacado partido de su genealogía. Genealogía es algo que ella misma ha reconocido en más de una ocasión. Ella no ha tenido ningún tipo de problema en decir, sí, yo sé que yo estoy aquí porque por ser neta de, pero ya luego yo estoy formándome, por supuesto. Estoy intentando seguir, digamos, una vida lo más organizada posible. Intentando mejorarlo lo máximo posible. Informándome, formándome y aprendiendo muchas cosas. Intentando hacer muchas cosas. Aprovechando, evidentemente, que sí, que soy la neta de. Pero también hay que valer cuando tú ya te pones delante de, ¿no? Por ejemplo, delante de la cámara, delante de la televisión, delante de Instagram. En fin, y lo está haciendo bien, ¿no? De hecho, hay mucha gente que la echa de menos en televisión comentando ya en mediodía, ¿eh? Bueno, hoy en día, a sus 25 años, claro, esto está tan desactualizado porque lo único que tienen actualizado es que borran la fecha y lo vuelven a poner nuevo. Es que ni siquiera tiene ya 25 años porque es que este artículo se hizo al año y medio aproximadamente. Creo que tiene 26 o no sé si cumplió 27. O sea, para que veáis lo antiguo que es esto, que no está ni actualizado. Y ahora vamos a seguir y os vais a dar cuenta de que no está actualizado. Se ha labrado una sólida carrera como influencer, tanto que se ha convertido en un auténtico imán para algunas marcas. Y no es para menos, pues cuenta con más de 700.000 seguidores solo en su cuenta oficial de Instagram. Además, Rocío Flores lleva tiempo colaborando como tertuliana en diversos programas de televisión. Ya no está colaborando y ya está cercano a los 800.000 seguidores. Y aquí pone 700.000. Con lo cual, para que veáis que a fecha de ayer, aquí lo tenéis, lo estoy señalando, sé que está chiquitito, pero bueno, lo podéis ver, ¿no? A fecha de ayer suben de nuevo el mismo vídeo que estoy harto de ver cada vez que pongo Rocío Flores en Google. Te sale lo mismo, te sale lo mismo. Y lo único que quieren dar a entender es que se está dopando, que se está metiendo de todo por el cuerpo, que es un adicta, que no puede aguantarlo más. Y yo, sinceramente, cuando se juegan con este tipo de titulares que son demoledores, pues evidentemente, como entenderéis, pues yo tengo que denunciarlo públicamente para que vosotros lo veáis y de algún modo también para ayudar a que este medio digital, si le llegan las críticas, que espero que le lleguen críticas, que le lleguen lo que le tenga que llegar, de que al menos este artículo, por favor, lo cancelen, lo eliminen. Bien, Rocío Flores habla de su adicción, lo confirmo. La confesión de la neta de Rocío Jurado ha sorprendido a todos sus seguidores. Esto, evidentemente, lo único que da a entender es lo que da a entender, que luego te metes dentro y dices otra cosa, que ha sido un clickbait demasiado... No al límite, yo diría que sobrepasa los límites, porque no me gustaría que en vez de Rocío Flores pusiera Enrique García habla sobre su adicción, lo confirmo, el youtuber ha sorprendido a todos sus seguidores. No me gustaría que pusieran eso, sinceramente. Entonces entiendo que ahí se han pasado. Y todo, y simplemente todo, es por su adicción a qué. Pues vamos a ver a qué. La televisiva ha sorprendido recientemente a sus seguidores. Recientemente, eso fue en una historia de Instagram que ya ni me acuerdo. De hecho, ni la comentamos porque fue una chorrada. O sea, es una historia de Instagram que sube y dice que es adicta a algo de comer, evidentemente, ¿no? Al hacer pública una íntima confesión, su gran adición, que no es otra que los nachos de Bips. ¿Vale? Me imagino que los nachos con queso, estos de comer, ¿no? Que quiero entender, es que no me acuerdo. La mejor salsa de queso del mundo. Sí, nachos con queso. Asegura, en una historia de Instagram, en la que se le puede ver con una ración de ello. Además, en la caja también se aprecia que se trata de un producto sin gluten. ¿Vale? Es decir, que te tienes que tragar fijarse desde arriba hasta abajo. Desde arriba hasta lo último. La cantidad de anuncios que te están saliendo de en medio a la izquierda, a la derecha. La cantidad de anuncios que te está saliendo. Y todo para el final, en el último párrafo, en el último párrafo, es donde te pone y te especifica cuál es su adición. Pero claro, ya te has cargado todos los anuncios a la izquierda, a la derecha. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Lo voy a mover para que lo veáis. Anuncios a la izquierda, anuncios a la derecha, en el centro, para que veáis que... O sea, es increíble. Arriba, es decir, o sea, que está bien hecha. Y todo para decirlo en parrafitos cortitos, que lo que ha comentado es, vamos, básicamente una chorrada. Entonces, a mí me parece lamentable esto, hay que denunciarlo, este tipo de cosas. Ya no solo de Rocío Flores, o sea, si mañana lo veo de, yo qué sé, si mañana lo veo de Fidel igualmente. Es decir, si veo que Fidel, algo así en plan maltratar, ya reconoce que ha maltratado algo así. Hacen alusión, evidentemente, pues haría otro vídeo diciendo, oye, este tipo de artículos no. Es que yo, si no hay sentencia, que este artículo esté rulando por las redes, no, de verdad, no. Vale, o sea, yo quiero ser lo más objetivo posible, igual que estoy defendiendo a Rocío Flores, porque he visto un artículo demoledor, si mañana veo uno de Rocío Carrasco, Jorge Javier, Fidel, que no se ajusta a la realidad, lo demandaría igual. De hecho, tenéis mi Instagram aquí abajo, mi Twitter, si me lo queréis pasar, me lo pasáis, que yo lo comento todo, ya sabéis que yo no tengo ningún problema en demandar este tipo de injusticia, porque no me parece, no me parece bien. No me gustaría verme, como os he explicado, en esa situación. Y evidentemente no es justo que se ponga Rocío Flores como una dicta, dando a entender a estupefacientes cuando es simplemente a una historia de hace dos años, de unos bips, y que diariamente, fijaros la estrategia, diariamente se suba esta noticia como nueva, sin actualizarse, 700.000 seguidores, tiene 800.000, bueno, los detalles que os he ido diciendo en el vídeo, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.